Continuamos con más en TVMX Noticias. Vamos con más información. Durante una gira de trabajo, el presidente municipal de Cuauhtitlán, México, Aldo Lidesma Reina, acompañado de los integrantes del Cabildo, entregó la rehabilitación y el equipamiento del módulo de reacción inmediata de los morales, reiterando su compromiso de continuar con el reforzamiento de la seguridad a través de obras y acciones en beneficio de las comunidades. Este módulo se suma al de Hacienda de Cuauhtitlán, Santa María Huecatitla y San Blas, como parte de las acciones del programa Sendero Seguro, que en materia de seguridad y vigilancia ha permitido bajar los índices delictivos en la demarcación. Esto de acuerdo a la información del Secretariado de Seguridad. Esta obra consistió en la edificación de una cadena de desplante, muros y castillos, colocación de ventanas, construcción de mesas de trabajo para la colocación de equipos, diseño y construcción de jardinería, aplicación de pintura de interiores y al exterior, colocación de pisos, rehabilitación de instalaciones eléctricas y también sanitarias. Se destaca la colocación del botón de emergencia, cámaras de videovigilancia y antena de transmisión con el fin de lanzar el sistema C2, además de contar con un espacio como punto seguro para los vecinos. En este acto se hizo entrega de reconocimientos a policías acompañado de un estímulo económico, quienes se han destacado por su desempeño policial. En esta jornada de trabajo, el presidente municipal Aldo Ledesma, acompañado de la síndico y regidores, dio inicio también a la obra de repavimentación de la calle Mariano Escobedo de la colonia El Huerto y de la cerrada de Allende en la Trinidad. Obras largamente solicitadas por los vecinos y que hoy ya se atienden. La repavimentación con concreto asfáltico de la calle de Mariano Escobedo, que abarca una superficie de 3.345 metros cuadrados, consta una diversión de 2 millones de pesos con diversos trabajos de fresado, nivelación de terreno, renivelación de bocas de tormenta y rejillas, así como trabajos complementarios. En la cerrada de Allende de la Trinidad se realizará la repavimentación con concreto asfáltico de 665 metros cuadrados con compactación del terreno y también habrá pues pinta de guarnición, de revelación de pozos de visita. Y bueno, esta obra responde a las necesidades de los vecinos que representan el trabajo conjunto entre sociedad y gobierno. Hacerlo destacó en su participación la delegada Elba Escutia. Esto en Cuauhtitlán, México.